Adha Yoga Anushasanam Soy Rubén Vázquez, tu compañero en este camino de exploración. En el episodio de hoy, Yoga Sutra 1-4, en lugar de identificarte con tus formas de ser. A medida que explorabas tu verdadera naturaleza en el episodio anterior, probablemente notaste la rapidez con la que tu mente ofrecía respuestas a las preguntas que te invitaban a sentir directamente, tu propia estatura, el color de tus ojos, tu edad y tu nombre. Este Sutra sugiere que hay una diferencia fundamental entre quién eres y quién crees que eres. Tu verdadera naturaleza es la presencia, pero cuando el cuerpo, la mente y las emociones no están integradas, la tendencia es distraerte con tus formas de ser. Las formas de ser incluyen los hábitos que has desarrollado en tus actitudes, posturas y movimientos, patrones de respiración y en tu percepción sensorial. Estas formas de ser se manifiestan a menudo como la constante charla interna en tus opiniones, emociones y recuerdos, así como en la forma en que esas opiniones influyen en tus percepciones y en tus acciones. Este Sutra indica que puedes terminar creyendo que eres tus actividades externas e internas. Por ejemplo, al escucharte a ti mismo hablar y pensar, puedes prestar atención a tus afirmaciones. Yo soy, tales como soy un arquitecto, soy un estudiante, soy un empleado de... Al darte cuenta de todas estas etiquetas, notas si las estás utilizando para definir quién eres. Cuando examinas estas etiquetas, puedes descubrir hasta qué punto crean un sentido de identidad, un sentido de quién eres. Además, ¿sabes cuánta energía, tiempo y esfuerzo has invertido para que estas etiquetas formen parte de quién eres? ¿Has adquirido la mayoría, sino todas estas etiquetas, en algún momento en tu vida? Si la etiqueta no ha sido parte de ti todo el tiempo, ¿qué eras antes de tenerla? En otras palabras, estas etiquetas son temporales porque en algún momento en tu vida, en el pasado o en el futuro, cada una de esas etiquetas no te describirá con precisión. De hecho, cada noche, para dormirte, dejas ir todas las etiquetas y formas de ser. No poder soltar alguna etiqueta o actividad interna probablemente evitará que te duermas. Este par de sutras 1.3 y 1.4 ofrecen dos opciones. 1.3 dice que tu verdadera naturaleza es la presencia encarnada. Cuando tienes que actuar en el mundo, participas en cada momento con mente abierta y corazón abierto. El sutra 1.4 dice que la alternativa es identificarte erróneamente con los hábitos y tendencias que has desarrollado. Considera cómo tu diálogo interno y tus interacciones contribuyen a congestionar tu mundo interior con más etiquetas. Posiblemente, cada etiqueta requiere algo de tu tiempo y energía. Además, las etiquetas que tú y los demás han elegido para describirte sirven como filtros que influyen profundamente en cómo te percibes a ti mismo y a tu entorno. Por ejemplo, si a menudo escuchaste a alguien decir que tú no eres creativo o inteligente, estas ideas afectarán lo que piensas es posible para ti. Algunos de los conceptos erróneos más imprecisos y tóxicos incluyen No soy suficiente. Hay algo fundamentalmente erróneo en mí. Estoy incompleto. No soy lo suficientemente bueno. Tomar conciencia de estas afirmaciones te invita a contemplar cómo tus propias maneras de ser contribuyen a la calidad de tu participación en cada momento. ¿Hay algunas formas de ser que no son esenciales para tu vida? Puedes responder a esta pregunta investigando quién crees que eres. También puedes revisar las ideas del episodio anterior con respecto a tu verdadera naturaleza. Además, puedes intentar notar a qué le das importancia en tu vida. Adicionalmente, podemos explorar el significado de este sutra con este simple ejercicio. ¿Quién pienso que soy? Toma unos minutos para escribir las palabras que usas para describirte. Este es un ejercicio de escritura libre, así que no hay necesidad de editar, censurar o corregir. Simplemente escribe lo que se te ocurra. ¿Listo? Haz una pauta en la grabación y comienza a escribir respuestas a la pregunta ¿Quién soy yo? Ahora, revisa la lista de palabras que escribiste y pregúntate ¿Cuánto tiempo ha sido esta palabra un descriptor preciso de quién soy? ¿He usado siempre cada una de estas palabras para describirme? ¿Cuándo empecé a usar algunas de estas palabras para describirme? ¿Por cuánto tiempo me describirá con precisión cada una de estas palabras? ¿Puedes pensar en etiquetas similares que usaste en el pasado pero que ya no usas? ¿Cuántas de estas palabras son esenciales? En otras palabras, ¿cuántas de estas etiquetas capturan la esencia completa de quién eres? ¿Hay alguna etiqueta que siempre te haya descrito con precisión? A medida que avanzas en esta indagación, puedes contemplar las diferentes ideas con las que te identificas. Probablemente verás cómo algunas de esas ideas han cambiado con el tiempo. Algunas de ellas pueden ser más recientes que otras y puede haber otras que ya no describan fielmente como tú te ves a ti mismo ahora. Además, al considerar tus formas de ser y las etiquetas, recuerda que una etiqueta que es útil en una situación puede ser inútil o irrelevante en un contexto diferente. Por ejemplo, ser organizado y sistemático puede ser útil cuando estás analizando o calculando algo. Sin embargo, si eres demasiado sistemático, puedes perder la creatividad que ofrece ser espontánea y despreocupada. ¿Es estar atrapado en un modo de operación un obstáculo para responder congruentemente a las circunstancias cambiantes de tu vida? Después de hacer este ejercicio, podemos prestar atención a nuestras acciones para notar si reflejan lo que pensamos. Muchos de nosotros descubrimos que existe una brecha entre lo que pensamos y decimos que es importante y en lo que invertimos nuestro tiempo, energía y dinero. Esta brecha es precisamente lo que este sutra está señalando, las inconsistencias entre lo que pensamos o decimos y lo que hacemos. Además, ¿es posible que la mayoría de las etiquetas que usas para describirte no sean esenciales para tu ser? Comprender esto te permite usar tus etiquetas sin creer que te hacen quien eres. Al final de cada día, puedes explorar este sutra, prestando atención al proceso de soltar consciente y deliberadamente todas tus etiquetas y tus formas de ser. Fíjate cómo te sientes cuando dejas ir todas las etiquetas con las que te identificas. Date cuenta de cualquier apego emocional a algunas de esas etiquetas. Practicar con regularidad puede darte una idea de tus maneras de ser, de cómo te sientes cuando las descartas y cómo influye esto en la calidad de tus sueños. Si tomas nota de las etiquetas a las que te sientes apegado y que te es difícil soltar, esta información en sí misma puede sugerirte caminos de investigación fructíferos. Reflexionar sobre estos asuntos puede ayudar a iluminar el concepto principal presentado en el Sutra 1.4, que es la tendencia humana a identificarnos con nuestras formas de ser, como nuestra crianza, edad, educación y origen, así como también con nuestro dolor, preocupaciones, ansiedades, logros, creencias y circunstancias. Muchos de nosotros podemos identificarnos con nuestras pertenencias, nuestra cuenta bancaria, nuestro título o profesión. Al reflexionar sobre estas ideas, muchos de nosotros no podemos evitar escuchar algunas preguntas en nuestra cabeza. ¿Intentas decirme que todas esas cosas por las que he trabajado tan duro como mis títulos, posición, estado y pertenencias no son quién soy? Y si no soy todas esas cosas, entonces ¿quién soy yo? Esta es la pregunta eterna. Más que intentar encontrar una respuesta estática y definitiva, en yoga intentamos explorar la experiencia directa de ser quien eres, donde quiera que estés. Recuerda que además de las maneras de ser en actitud, emociones y pensamientos, nuestros cuerpos están moldeados por nuestros hábitos posturales y por nuestros hábitos de movimiento. Si usas el mismo par de pantalones durante una semana completa, cuando te los quites, podrás ver fácilmente la forma en la que se encuentra tu cuerpo con mayor frecuencia. En realidad, estás moldeando tu propio cuerpo con tus patrones de actividad. Por lo tanto, si te sientas muchas horas al día frente a una computadora, es posible que tu cuerpo esté tomando cierta forma. Esa forma probablemente condicionará cómo te mueves y dónde se acumula la tensión. También influirá en los movimientos que puedes hacer y en los que no puedes hacer. Si te identificas con tu cuerpo, ¿te identificas con la forma consciente o inconsciente que tiene ahora? Ten en cuenta también que la definición de maneras de ser sugiere que tus patrones emocionales como ver el mundo como un lugar de escasez o un lugar de abundancia influirán en tus pensamientos, estado de ánimo, respiración, decisiones y acciones. Como mencionamos en el episodio anterior, los sutras 1.3 y 1.4 sugieren dos modos básicos de operación, ser y hacer. Hacer es una orientación hacia afuera, mientras que ser es una orientación hacia adentro. El yoga regula tus maneras de ser a todos los niveles para lograr un equilibrio dinámico entre ser y hacer que sea propicio para vivir en armonía integrada, interior y exteriormente. Por supuesto, también puedes optar por cantar este sutra para sentir sus vibraciones directamente en tu propio cuerpo y para reflexionar sobre todas estas ideas. Es posible que prefieras cantar la versión tradicional Oso versión simplificada Varatti Saadupyam Itadatra 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 Muchas gracias por escuchar. Espero que escuches el próximo episodio cuando continuaremos explorando cada sutra individualmente. El próximo sutra es el número 5 en el capítulo 1. Por favor recuerda que puedes encontrar más información en desenredaelhilo.com. Apreciaría si puedes compartir este podcast. Muchas gracias. Hasta la próxima. Namasté. Gracias. 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 Gracias.